Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al que es vuestro canal de moda y asesoría de imagen. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ainara Iturbe y soy Personal Shopper. En el vídeo de hoy, cómo combinar los accesorios y cuáles favorecen a personas cálidas y frías. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué accesorios os favorecen más, sin color plata o en color dorado? En el vídeo de hoy os voy a dar algunos tips para que salgáis de dudas. Los accesorios en color dorado, oro amarillo o incluso oro rosa son ideales para este tipo de rostro. Las pieles cálidas también pueden usar los tonos plateados y el oro blanco, no obstante, el dorado es el ideal. Los accesorios plateados u oro blanco son la opción perfecta por la similitud de sus reflejos en la piel. Pero, ¿cómo saber si tienes una piel fría o cálida? A continuación, te muestro las diferentes tipologías. Las chicas con pieles morenas o bronceadas son de la tipología otoño. Suelen tener el pelo castaño, cobrizo o pelirrojo y los ojos marrones. Los colores que mejor les van son los tonos tierra, el color camel, beige, khaki, naranja, dorado o marrón oscuro. Los que peor les sientan son el blanco, el negro y los tonos pastel. En la tipología invierno se encuentran las chicas con cabello oscuro y pieles rosadas y suelen tener los ojos de color azul o negro. Los colores que más les favorecen son los tonos intensos y ricos como el negro, azul marino, rojo o rosa fuerte. También los claros como el amarillo y el blanco. Por el contrario, los que peor les van son el beige, naranja y dorado. Las chicas de tipología verano suelen tener la piel muy blanca y rosada, con el cabello rubio y los ojos azules. Los colores que más les favorecen son los tonos pastel, los morados y el amarillo pálido. En cambio, deben evitar los tonos tierra y los anaranjados. Dentro de esta tipología nos encontramos a chicas con pieles claras y con pelo castaño, rubio dorado o en tonos cobrizos. Los ojos suelen ser verdes o color miel. Los colores suaves son los que más les favorecen, como el melocotón, salmón, amarillo dorado, marrón dorado, marfil, verdes cálidos y el azul claro. Y por el contrario, los que peor les sientan son los tonos oscuros y apagados como el gris o el negro. Si tienes este tipo de rostro, estás de suerte, porque cualquier forma y estilo te favorecerá. Lo mejor para ti son los pendientes redondos y los aros, que equilibrarán la forma cuadrada y alargada de tu cara. Evita los pendientes largos. Evita los diseños de gran tamaño. Apuesta por los pendientes con formas ovaladas o redondas, como los aros. Debes buscar alargados y muy cerca del rostro. Evita los redondeados, porque esto hará más redonda tu cara. Utiliza aretes redondeados y pegados al rostro y evita los alargados. Si este es tu tipo de rostro, que los aretes no tengan volumen y preferiblemente que sean alargados. Tu mejor opción son los pendientes grandes y extravagantes. En el primer look me voy a poner un jersey negro de cuello vuelto, con una pulsera de perlitas y con los cierres en dorado, y a juego los pendientes. ¡Suscríbete al canal! Segundo look. Jersey en color beige, jaspeado, con un collar en tonos crema, marrones, bases y algo de animal print, con unos pendientes en animal print también. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión me voy a poner una camisa negra con un collar de perlitas en tonos beige y verde clarito y con unos pendientes en color plateado. ¡Suscríbete al canal! En el siguiente look me voy a poner esta camiseta básica blanca con un jersey en color azul clarito y con este collar tan ideal que tiene la gama de los azules. Repetimos pendientes y este look es más que nada de verano, pero bueno, con una cazadora vaquera o con alguna chaqueta por encima se podría llevar ahora. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos un jersey negro con unas tachuelitas plateadas que voy a combinar con estos pendientes en color plateado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión me pondré una camiseta blanca con este collar en color negro y tonos naranjitas que voy a combinar con estos pendientes que son de la misma tonalidad. Aquí tenemos un jersey en color verde con las mangas de lentejuelas en diferentes colores que voy a combinar con estos pendientes en color dorado para que vaya a juego. ¡Suscríbete al canal! En el último look me voy a poner un jersey negro de cuello vuelto que repetimos junto con este collar en diferentes colores y con unos pendientes pequeños en color plateado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así me puedes dejar un like, un comentario, también lo puedes compartir. Y me gustaría que me dejaras en comentarios cuál ha sido el look que más te ha gustado. ¡Hasta el siguiente vídeo!